¡Rico Morena! ¡Rico! ¡Ahí nomás! ¡Que me da! Los invito a Tricolotla para que vean su inmensomar Y sus cesteros con mangres para poderlos fotografiar Hoteles frente a sus playas con sus albercas claras de sol Palmeras llenas de cocos, de agua dulce, ¡qué ricos son! ¡Anda! ¡Oye, pero qué rumbo! ¡Mira! Sus muelles muy concurridos de pescadores que van al mar Sus barcos tiburoneros guachinanqueros que le van ya Su pueblo muy pintoresco de lindas calles que rectas son Mujeres jacarandosas de lindo cuerpo, ¡qué bellas son! ¡Ahora! ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! Con sus albercas claras de sol ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! De pescadores que van al mar ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! Y sus mujeres, ¡qué bellas son! ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! ¡Y en las congas tenemos a Satanás El hombre del calor y del sabor ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! De pescadores que van al mar ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! Con sus albercas claras de sol ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! Y sus mujeres, ¡qué bellas son! ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! ¡Ay, Tricolotla! ¡Qué lindo es! ¡Claro que sí! ¡Satanás! ¡Uy!